Pues ya me explicaron, se los roban, ¿saben por qué? Porque los nuevos están llenos de componentes que los que les saben a los telefonitos celulares y todo son reutilizables. Esos medidores traen unas tarjetitas, chips y memorias y traen una serie de cosas que son universales y que sirven para los teléfonos. Entonces, pues imagínate ahora a la gente volándose los medidores. Gracias, cachorro. Vamos a ver por dónde nos movemos al rato. Ya estás. Salió bien, ya ven. Por eso quiero jugar con... Y luego también, ¿saben por qué se roban los medidores? ¿Saben por qué se roban los medidores? Aparte de lo que les estoy diciendo. En esta nunca hubiera yo pensado, cabrón. No sé si al decirlo le estaré dando malas o buenas ideas a las personas para que de pronto quieran hacer lo mismo. Porque los van a terminar cachando. Hablé con gente, amigos que tengo de Comisión Federal que le recontra saben y oyeron que yo me preguntaba que para qué se roban los medidores. Entonces, hay algunos tipos que van, por ejemplo, a una casa donde el consumo es de casi nada. Tienen un recarocito, una cosa. Y su medidor llega por 100 pesos, 200 pesos, en una casita pequeña. Entonces, hay tipos que viven en unas casotas grandes, que tienen muchos aires acondicionados, que tienen un consumo tremendamente elevado. Y ya tienen la vacilada de los nuevos medidores. Entonces, estos gandallas van y se roban esos medidores de esas casas en donde a simple ojo de vista el consumo se ve que es muy bajo. Entonces, se roban el medidor. Simplemente es como una tuerca. Cuando no está bien asegurado, pac, lo llevan. Y se lo llevan para su casa, en donde tienen, hasta el firulais tiene aire acondicionado. En su casita del perro, tienen aire acondicionado. Entonces, ¿qué hace el dueño de la casa cuando ya sabe que está por venir el tipo que hace la lectura? Porque siempre pasan como el mismo día. Los de la comisión siempre pasan el mismo día. Y pasan ahora con un lector óptico de barras. Entonces, ¿qué hace el malandro? Quita su medidor que tiene el consumo alto y simplemente conecta el que apenas se ve que se mueve porque en donde estaba puesto tenía un consumo muy bajo. Entonces, llegan y en la misma terminal, el que va a hacer la medida, con el aparatito lee y claro, va a leer un consumo que es muy bajito de donde estaba puesto el otro medidor. Mi amigo de CFE, a veces hasta se ríe uno cuando oye unas dos cosas tan simples. Los de las CFE se empezaron a dar cuenta de lo que les estaban haciendo y ahora ya implementaron un mecanismo que cuando el lector le hace así al aparatito, cuando el lector le hace así al aparatito, inmediatamente detecta si es el medidor que debe o está dado de alta para la casa donde están haciendo la medida. Así que si le funcionó y ustedes de los que creen que el truco le puede funcionar, a lo mejor le va a funcionar un mes, dos meses, tres meses. Pero donde lo apañen, donde lo apañen jugando con los medidores, teniendo un medidor que no es el suyo, se va a meter en una broncona pero grande de general. Este rollo, este anuncio lo debía haber hecho así, ¿verdad? Se va a usted a meter en una bronca y ahora que le hicieron a mi casco que no me... Se va a meter usted en una bronca grande. Y se lo dice una persona que trabaja en la empresa, en la Comisión Federal de Electricidad. No se meta con ellos, me cae. No te rías, cabrón, porque tú le haces igual o qué. No se rían, porque... Es una empresa de clase mundial, cabrón, o sea, no le vas a tomar el pelo. Se la vas a tomar el pelo por uno, dos o tres meses, a lo sumo. A lo sumo, pero cuando te detecten que estás, ¿no? Pues esos son los dos motivos por los cuales se roban los medidores. Yo dije, ¿para qué cabrón vas a querer un medidor no X? Pues primero, porque por dentro, te digo, tienen unos componentes que se usan en los teléfonos celulares, memorias, tarjetitas de memoria, una serie de cosas que, híjole, de veras, yo no sé si es el ingenio o la necesidad o, ¿no? ¿Cómo tipos empiezan a descubrir qué es lo que tiene detrás un medidor? Pues ya está enterado y luego diga, me van a decir con que no se lo dije a tiempo, ¿ok?